Por las calles Porque tenía ante el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De sus ojos yo quisiera una mirada Y esos labios que me muero por besar Y sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder Y puro pa delante mi compa Humberto Reyes El HR De sus ojos yo quisiera una mirada Y esos labios que me muero por besar De sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Y esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder No hay remedio No hay remedio No hay remedio Gracias.